Los Amigos de Jesús, primer episodio. María y José, la Navidad. Hace más de dos mil años, en Nazaret de Galilea, vivía una joven llamada María. Su novio se llamaba José y era carpintero. La Navidad de Galilea Un día, un ángel entró en casa de María. Era el ángel Gabriel. María lo miró asombrada y un poco asustada. No tengas miedo, le dijo el ángel. Alégrate, porque Dios está contigo y has sido escogida entre todas las mujeres para ser la madre de su hijo. Y el ángel prosiguió. Tendrás un niño y lo llamarás Jesús. Será grande, llegará rey y su reino durará por siempre. Pero si yo no estoy todavía casada, ¿cómo puedo tener un niño? Exclamó María. El Espíritu Santo te dará ese niño. Para Dios no hay nada imposible, explicó el ángel. Dios lo puede todo. Lo sé y estoy dispuesta a hacer lo que Dios quiera, respondió María. En aquel momento, Jesús comenzó a crecer dentro de ella. El vientre de María iba aumentando. Y todos se daban cuenta de que esperaba un niño. José, el novio de María, estaba triste y preocupado. Porque sabía que él no era el padre de aquel niño. Así que decidió decirle a María que no quería casarse con ella. Esa misma noche, un ángel se le apareció en sueños a José. Era Gabriel, el mensajero de Dios. José le dijo, no te preocupes por lo que está pasando. Toma a María. Cásate con ella. Porque el Espíritu de Dios ha puesto dentro de ella el niño que va a nacer. Entonces José decidió casarse con María. Pero los dos, antes de celebrar su matrimonio, tuvieron que hacer un largo viaje. En aquel tiempo, Roma dominaba casi todo el mundo. Y su emperador, llamado César Augusto, quería saber cuántos habitantes había en su gran imperio. Por eso, todos debían ir a inscribirse en su lugar de origen. José, que era descendiente nada menos que del rey David, tuvo que ir a Belén, porque su familia era de aquel pueblecito. María lo acompañó. Fue un viaje muy cansado. Cuando llegaron a Belén, a María le llegó el momento de dar a luz. Pero como había tanta gente, no encontraron hostales ni casas para hospedarse. María y José fueron a un establo situado en una de las cuevas de las afueras del pueblo. Y decidieron pasar allí la noche entre un poco de paja. Aquella noche nació el niño. Su llanto se mezcló con las voces de los ángeles que llenaban el cielo. En aquella región habían acampado algunos pastores. En aquella región el muchpernizó con las voces de los ángeles que llenaban las voces. Un ángel resplandeciente se les presentó y dijo, no tengáis miedo, vengo a daros una alegre noticia. Hoy ha nacido el Mesías, Cristo el Señor. ¿Dónde, dónde? preguntaron los pastores. En una cueva cerca de Belén encontraréis a un niño envuelto en pañales en un pesebre. ¿Dónde, dónde? Los pastores fueron enseguida a Belén y encontraron a José y a María en un establo con su hijo recién nacido. ¿Cómo se llama? preguntó un pastorcito. Su nombre es Jesús, dijo María. Tal como lo había dicho el ángel, comentó un anciano pastor. ¿Se os ha aparecido un ángel? quiso saber José. Sí, respondió el anciano. Y nos ha dicho que este niño es el Salvador que Dios envía a su pueblo. María escuchó estas palabras y las guardó en su corazón. A su alrededor estaban sucediendo cosas maravillosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!